y en un momento yo creo que ya va a llegar este pequeño este bueno de acuerdo con la agenda ya el último tema la última sesión es la correspondiente a los retos y las principales inércidas en este contexto pues nos queremos dar entonces esta presentación a la siguiente por favor bueno como ustedes saben México ha desarrollado ya cinco comunicaciones nacionales está por publicarse la sexta comunicación ya ha desarrollado ya el primer BUR y también está por complementarse el segundo BUR en función de lo que se desarrolló en la sexta comunicación por primera ocasión se está reportando entonces con guías 2006 y además por luego por primera ocasión también se están reportando cinco reservorios los últimos dos reportes las últimas el primer BUR y la sexta comunicación estos han sido desarrollados por primera ocasión por la Comisión Nacional Forestal entonces específicamente la sexta comunicación la siguiente por favor como la acabo de mencionar EREF ha sido desarrollada considerando la experiencia que la misma institución ha tenido a lo largo de los últimos reportes ¿cuáles son los reportes que ha desarrollado la institución? ha sido básicamente el primer BUR ha sido el nivel de referencia nacional y ha sido también la parte de los niveles de referencia para los cinco estados de la iniciativa de reducción de emisiones entonces cada uno de estos reportes ha sido revisado por ejemplo el caso del primer BUR el primer informe bienal de actualización el BUR fue revisado por expertos de FAUROBA el nivel de referencia nacional fue revisado por la Comisión Marco de las Naciones Unidas y los niveles de referencia y del aire fueron revisados por el Banco Mundial ellos nos hicieron una lista en conjunto de alrededor de unas 40 más de 40 observaciones con base en esas 40 observaciones se hizo este listado de principales acciones que se implementaron entonces como se mencionaron para la sexta comunicación por primera ocasión se incluyó el análisis de incertidumbre de los datos de actividad ¿qué es el análisis de incertidumbre de los datos de actividad? ¿alguien me puede decir? que no sea carne el grado de desmargen de error de los mapas es el grado de error de los mapas por otro lado se incluyeron por primera ocasión otros reservorios Madero Muerta y Ojarasca ¿cuáles eran los reservorios que anteriormente se habían reportado? y suelos y una versión preliminar de suelos y pues bueno digo una versión preliminar de suelos porque justamente ahora estamos incluyendo una versión mejorada de la asignación de suelos que no se había incluido previamente también pues bueno toda la parte de biomasa subterránea anteriormente se hacía con las guías del año 2003 y ahora lo estamos realizando utilizando las guías del año 2006 finalmente pues bueno la parte de degradación y recuperación se utilizaron modelos más avanzados y más adecuados para hacer este cálculo y la propagación de incertidumbres pues bueno ¿qué es incertidumbre? ese es el grado de error entonces a la hora que uno elabora un inventario de gases de efecto invernadero en realidad hay diferentes fuentes de error hay errores en los factores de emisión hay errores en los datos de actividad y la forma de propagar esas incertidumbres o esos errores pues es a través de básicamente dos métodos uno de ellos es el método analítico y otro es el método de simulación numérica un método analítico son unas formulitas básicas que bueno este ahorita no las vamos a mencionar pero el otro y es el que piden todos es el método de simulación numérica que se conoce como método de montecarlo solamente que este tiene cierto grado de dificultad porque requiere realizar simulaciones numéricas haciendo pues bueno un conjunto de procesos que nosotros hemos sistematizado en un software estadístico que se llama R y de hecho solamente toda América Latina México y Chile son los que están desarrollando implementando esta metodología entonces la siguiente como mencioné organizamos todas estas series de actividades en un conjunto de acciones específicas en datos de actividad factores de visión y como tal en la elaboración ya de los inventarios de gases de efecto invernadero entonces por primera ocasión en el dato de actividad la serie 6 del INEGI fue desarrollada por primera ocasión basada en cambios y con base en eso se desarrolló el INEGI desarrolló una serie 5 ajustada o una serie 5 corregida entonces porque se encontraron que muchos de los cambios o muchos de los polígonos de cambios que se estaban encontrando en realidad no eran polígonos de cambios sino eran problemas que tenía la serie 5 del INEGI ¿alguien me puede? todos ubican que son las series del INEGI ¿verdad? bueno entonces ante esa situación pues bueno entonces por primera ocasión se están desarrollando utilizando series del INEGI pero basadas en cambios y por otro lado pues bueno se realizó esta evaluación de esa actitud temática y insertizó un relato de actividad para los cruces de los mapas de cambio entre la serie 2 a 3 3 a 4 4 a 5 5 a 6 se implementaron alrededor de 16 mil puntos de muestreo que esto pues bueno a nivel nacional no existía ¿no? y aquí pues bueno Carmen hizo una labor importante junto con otros 4 compañeros dentro de la misma CONAFOR y 14 personas en INEGI por otro lado en los factores de emisión ¿cuál es el principal insumo para calcular los factores de emisión? el inventario forestal entonces México en América Latina es el único que cuenta con un inventario nacional forestal de las magnitudes que se tiene aquí ahora de estos por primera ocasión se pudo entonces contar con dos ciclos completos del inventario nacional forestal ¿alguien tiene el dato de cuantas parcelas tienen el inventario nacional forestal de México? ¿una idea? bueno les voy pasando algunos datos por ejemplo Colombia tiene planeado más o menos como 1500 conglomerados de los cuales llevan 150 levantados Honduras tiene como 460 este Ecuador tiene como 700 ¿cuántos cree que pueda tener México? ¿cuántos? bueno el inventario nacional forestal y de suelos de México tiene 26 mil parcelas entonces con una malla regular a lo largo de todo el país entonces y este inventario forestal ya está en su tercer ciclo entonces la mayor parte de los países están apenas iniciando con su primer ciclo y con una fase preliminar entonces nosotros por primera ocasión contamos con dos ciclos completos y pues nos vimos a la tarea ayer nos comentaban si habíamos hecho un esfuerzo por tratar de recopilar más modelos alométricos y si en realidad si es un esfuerzo grande por tratar de contar con más modelos alométricos ¿qué es un modelo alométrico? un modelo alométrico es imagínense un modelo de regresión que nos enseñaron en la preparatoria en la universidad en la que simplemente le damos el diámetro de un árbol para una especie específica y con base en eso podemos obtener entonces la cantidad de biomasa la cantidad de biomasa es el peso de la madera seco entonces y después ese peso de la madera seco se convierte en carbono es decir simplemente una fracción de esa biomasa total se convierte entonces se estima entonces ya en términos de carbono entonces porque cuando alguien va y mide un árbol ¿puede medir la cantidad de carbono de ese árbol? no lo que mide es el diámetro mide la altura pero no no medimos como tal carbono entonces y a nosotros lo que nos interesa es el carbono entonces la forma indirecta de hacerlo es bueno tú mides el diámetro la altura identificas la especie y después de eso ahora sí ya con un modelo de regresión dices ah bueno si es la especie no sé alguna especie un avión religiosa tienes un avión religiosa con un diámetro de 40 centímetros ah bueno y una altura de 20 metros ah bueno con esos tres datos primero tú buscas un modelo alométrico para avión religiosa entonces ah bueno resulta que hay cinco en el país y bueno a lo mejor hay uno en el Estado de México hay otro en Tlaxcala y hay otro en Michoacán ah bueno yo estoy en el Estado de México ah bueno entonces voy y elijo el modelo alométrico que se desarrolló en el Estado de México entonces agarro ese modelo alométrico porque es más adecuado para esa zona y después de eso con el diámetro y la altura lo meto en el modelo y entonces el modelo para un diámetro de 30 centímetros tú vas a tener 800 kilogramos de este de biomasa y después de eso hay unas tablas de fracciones de carbono que nos dicen ah bueno este para este tipo de densidad de la madera tú en realidad vas a tener una cantidad vas a tener por 800 kilogramos de biomasa vas a tener en realidad 400 kilogramos de carbono entonces y eso solamente es para la biomasa aérea entonces esa es la lógica que se está utilizando por lo tanto pues bueno aquí buscamos tratamos de incluir mucho más modelos alométricos para la sexta comunicación y pues bueno este y el proyecto MISCO Noduega había ya hecho una estimación de biomasa aérea y subterránea todo este algoritmo que les digo que tarda 22 días en correr se hizo una reingeniería completa esa la hizo Rafael junto con estos compañeros de la unidad técnica y que con base en esa reingeniería pues entonces ahora se hace una mejor estimación además pues bueno como les comenté en el caso de los suelos también se hizo un mejor análisis y para lo que es modelos de degradación y deforestación utilizamos unos modelos lineales de efectos mixtos esto es decir tratamos de aprovechar al máximo la información que tiene el inventario forestal los dos ciclos y tratamos de identificar aquellos conclomerados que estaban mostrando signos de pérdida de carbono entre el primero y el segundo ciclo por otro lado ya para la estimación de las emisiones pues aquí hicimos una bueno César hizo una sistematización muy profunda de toda la metodología de cálculo para darte una idea realizar la sexta comunicación nos implicó un año de trabajo solamente un inventario para desarrollar y actualizar los niveles de referencia para los estados del aire nos tardamos cuatro meses haciendo cuatro inventarios eso fue posible gracias a que se sistematizó todo el proceso de cálculo y solamente actualizamos los insumos para que entonces actualizando los insumos en automático pudiéramos hacer este cálculo de las emisiones la siguiente por favor entonces por ejemplo para datos de actividad esto fue lo que se hizo en el primer BUR que fue hecho por CONAFOR y todo lo que se hizo en el BUR todo esto se mejoró además se implementaron toda esta serie de innovaciones utilizar mapas de cambio de cobertura bajo el enfoque de la serie 6 utilizar toda la parte de más de 16 mil puntos de muestreo para calcular los errores de los mapas y también un análisis que hizo muy completo Carmen de todas las posibles combinaciones de todas las posibles transiciones por ejemplo un bosque de conífera que pasó a agricultura un bosque de conífera que pasó a Pacesal etcétera eso es tener todo el universo de las posibles combinaciones eso también no se tenía entonces pues bueno todo esto es lo que se hizo como parte de la sexta comunicación la siguiente por favor para el dato actividad es la siguiente por ejemplo ¿qué es lo que existe? estos son los tres principales reportes que había hecho la CONAFOR este del año 2014 a principios del año 2016 hizo el BUR en nivel de referencia nacional ¿qué es un nivel de referencia? ¿alguien me puede decir? a ver de este lado de este lado ¿alguien de este lado? había estado muy participativo ¿qué es un nivel de referencia de este lado? ¿un nivel de petición promedio es el promedio de emisiones durante un periodo ahí mostrábamos qué es lo que pasaba con el los inventarios de gases los inventarios los inventarios de gases nos estaban diciendo cómo iban evolucionando las emisiones y entonces en nivel de referencia lo que hacemos es agarramos un periodo de interés hagan de cuenta que construimos toda la serie histórica de las emisiones desde el año 90 hasta el año 2015 y después queremos conocer cuál era el promedio de las emisiones entre el año 2000 y 2010 bueno sacamos un promedio de ese periodo y ese va a ser nuestro nivel de referencia porque contra ese después vamos a calcular si hay una reducción de emisiones en un periodo posterior entonces bueno se presentó son reportes diferentes uno es el BUR que simplemente es el puro inventario que se le entregó al INEC y el INEC ya lo presentó estas gráficas que ha estado mostrando ella donde están las flechas y que se regresan esas son la consecuencia del cálculo que se hizo en el BUR para el sector forestal por otro lado en función del BUR la CONAFOR mandó a la Convención Marco de las Naciones Unidas un nivel de referencia elaborado entre el año 2000 y 2010 y siguiendo estas metodologías después se construyó un nivel de referencia para los 5 estados del aire ¿cuáles son los 5 estados del aire? sí entonces son los 3 estados latin insular lo que es Chiapas y además Jalisco entonces todos estos reportes fueron desarrollados solamente utilizando este ¿cómo se obtenía el dato de actividad antes? haciendo un traslape de los mapas de cobertura entonces y solamente con esos mapas de cambio de cobertura es que se elaboraron estos reportes de la siguiente por favor sin embargo el IPCC indica que el procedimiento completo para estimar datos de actividad es realizando este cálculo de un mapa de cambio de cobertura más un proceso de evaluaciones de actitud temática y de las insertiones de los datos libres es decir ese es el proceso completo por lo tanto para del octubre de 2016 a la fecha hemos desarrollado esta serie de reportes actualizando ya perdón utilizando el enfoque completo es decir no solamente el mapa de cobertura sino realizar también la evaluación de esa actitud temática y por lo tanto de las insertiones de los datos de actividad entonces por lo tanto este reporte que se había hecho para la AIRE se actualizó utilizando ahora también la evaluación de esa actitud temática y la sexta comunicación se desarrolló con todo este periodo completo así que bueno la siguiente a ver ¿qué es el IPCC? sí correcto y ¿para qué? ¿y qué es el principal insumo que nosotros utilizamos para elaborar los inventarios de gases espectaculares las directrices del IPCC entonces es como una biblia donde se indica que es el procedimiento la siguiente entonces lo que hicimos para los datos de actividad fue agarrar las series de esos suelos del INEGI y después hacer un proceso de control de calidad para estandarizarlas porque tenían fueron elaborados con diferentes insumos con algunas metodologías ligeramente distintas y después se homogenizó después las traslapamos y creamos una matriz de cambio es decir tratamos de rastrear qué fue un qué había pasado entre el tiempo 1 y el tiempo 2 por ejemplo con el bosque coníferas imagínense que teníamos en tiempo 1 imagínense que teníamos mil hectáreas de bosque coníferas y en tiempo 2 resulta que tenemos ahora solamente 900 entonces aquí importa saber qué le pasaron a esas 100 hectáreas que están faltando y por lo tanto nos interesa saber si se fueron a pastizal a agricultura a asentamientos urbanos etcétera entonces eso es lo que nos dice la matriz de cambio y después de eso es necesario evaluar qué es si ese cambio fue correcto o no qué fue lo que mostró Carmen ayer en términos de los cambios cuando se realizó la evaluación de esa actitud temática se acuerdan que Carmen mostró dos dos que mostraba imágenes para el mismo para la misma en tiempos distintos que mostraban que eran cambios que supuestamente eran cambios y qué fue lo que se encontró eran cambios muchos de ellos es decir mucho de lo que se encontró al realizar el traslate en realidad no era cambio eran zonas eran tierras forestales que seguían permaneciendo como tierras forestales eran más bien un problema de la cartografía que tenía el INEGI así que este fue el proceso completo la siguiente por favor y por lo tanto el área el área mapeada el área mapeada es el que resulta del traslate y el área ajustada es el que resulta de la estimación de la evaluación de esa actitud temática qué tan diferentes o qué tan similares son las áreas mapeadas con respecto a las áreas ajustadas eran muy diferentes se acuerdan que ayer Carmen les mostró una gráfica donde se mostraba donde se podía ver que había el área de cambio de cobertura tierra forestal otros usos era mucho mayor a la que se había estimado con una línea roja bueno si no nos mostramos de nuevo esa diapositiva entonces pero son muy diferentes por esa situación de que muchos son falsos cambios la siguiente y ahora sí para el caso de factura de emisión también se realizaron una serie de mejoras muy importantes todo lo que se hizo en el GUR todo esto se mejoró pero aparte pues bueno se incluyeron otros reservorios de carbono se hicieron pues bueno se contó con mucha más información muchos más modelos alumnétricos mucho más densidad de la madera se utilizaron las vías del año 2006 para poder estimar lo que es la biomasa subterránea y además por primera ocasión este sistema que tarda 22 días se auditó se hizo una revisión exhaustiva para comparar que lo que se tenía que hacer conceptualmente se hiciera realmente como parte del sistema entonces ahí bueno Rafael encontró áreas de oportunidad y se corrigieron este proceso de estimación y ahora pues bueno tenemos certeza de que lo que conceptualmente debe hacer el sistema lo hace ahora el algoritmo que este tiene más de 3000 líneas de programación y que tarda más o menos 22 días en correr así que pues bueno en ese sentido pues ahora vamos en la versión 22 plus que casi era una versión 23 así que pues bueno es parte de lo que se ha realizado de aquí me gustaría preguntar bueno creo que ya he ido preguntando la siguiente por favor ahora aquí se muestran entonces cuáles son los cinco reservorios biomasa aérea tenemos aquí la parte de madera muerta mantillo biomasa subterránea que son las raíces y materia orgánica ¿cómo mencionamos que se calcula la biomasa subterránea? indirectamente indirectamente a través como una fracción de la biomasa aérea entonces es justamente eso ahora ¿qué incluye la madera muerta? ramas 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 en el piso muertos al pie y tocones eso es lo que incluye la parte de la madera muerta entonces bueno creo que ya se hagan la nueva parte así que ya seguiré continuaré con esto la siguiente por favor ahora el proceso para calcular cada uno de ellas cada uno de estos cinco reservorios es independiente el principal insumo es el inventario nacional forestal pero veamos por ejemplo que el inventario nacional forestal ¿cuántos conglomerados tiene a nivel nacional? 26.000 imagínense en cada uno de estos se ha recogido información una parte muy importante tiene información de arbolado entonces para estos dos ciclos que actualmente se llevan de la edad completa se tiene información de 3.8 millones de árboles entonces imagínense para cada uno de estos 3.8 millones de árboles lo que implica el tamaño de las bases de datos y lo que implica los puestos de control de calidad entonces ante esta situación lo que se ha hecho es realizar una gestión un manejo de las bases de datos en SQL entonces toda la base de datos acá no se puede manejar en Excel entonces lo que se ha realizado es migrar todas esas bases de datos en el software SQL que es especializado en gestión de bases de datos y en este software entonces se realiza un control de calidad estadístico y también cualitativo o que resulta que pues bueno pues hay muchos árboles que están más registrados entonces el nombre de la especie está más registrada y entonces muchos de ellos tienen nombres similares por ejemplo un aries religiosa o un aries religiosa o este un aries religiosa entonces son nombres que se escribieron mal y por lo tanto se tienen que depurar porque si no si no está bien el nombre ¿qué va a pasar con la ecuación alométrica? no va a encontrar la ecuación alométrica adecuada ¿sí? entonces por lo tanto tiene que estar bien ahora ¿qué pasa si tenemos un diámetro de 30 metros? es inconsistencia ¿sí? entonces había un problema también con las unidades y con las magnitudes entonces que no es la mayor parte de la base de datos pero que son problemas que nos pueden generar repuntas ¿no? o sea que nos pueden generar valores atípicos entonces por lo tanto se tuvo que realizar este control de calidad ¿sí? para cada una de las labiales que se utilizaron como parte del proceso de estimación de biomasa a nivel de los árboles ahora por otro lado se tuvo que conseguir información de la densidad de la madera se tuvo que conseguir información de para que aparecer bollos se tuvo que calcular el carbón orgánico en suedos por ejemplo cuando uno va al campo y toma la muestra de suedos pues uno no va a conocer de manera inmediata la cantidad de carbón orgánico en suedos eso se tiene que mandar al laboratorio y después de que se manda al laboratorio entonces ahí se hace todo un procedimiento para analizarlo y determinar cuál es esa cantidad lo mismo sucede para el caso de hojaras quemantillo cómo se les ocurre que se realizaría ahí la capa de hojaras quemantillo simplemente la capa que está ahí acumulada tanto de la hojarasca que acaba de caer como de la hojarasca que ya está descompuesta entonces cómo se les ocurre que se tiene que hacer ese cálculo de carbón bueno se toma una muestra esa muestra se manda al laboratorio se seca y después de que se seca también se pesa y con eso determina cuál es la cantidad ¿qué quiere que era la biomasa? la biomasa es el peso seco ¿no? de la madera entonces veamos un sentido de la práctica entonces y después de eso se convierte a carbón entonces eso es parte de lo que se hace aquí por lo tanto hay varios reservorios como el carbón orgánico de los huevos como el mantillo que tienen que implica realizar un análisis de laboratorio ahora imagínense que eso se realiza para miles de muestras que han sido colectadas a lo largo de todo el país y después ahora ya viene la estimación a nivel de observación la estimación a nivel de observación para el caso de la biomasa les dije que se utilizaron modelos alométricos esto es un ejemplo entonces uno obtiene el diámetro obtiene la altura mete esa información acá y dice bueno para un diámetro para una vida religiosa con un diámetro de 40 centímetros obtenemos un total de más a 10 una tonelada y después esa tonelada se convierte en carbón pero ¿qué pasa para un árbol muerto? un árbol muerto ya no se puede identificar la especie entonces a un tocón bueno ahí recurrimos a aproximaciones es decir agarramos el diámetro y con base en el diámetro calculamos el volumen de un cono o bien el volumen de un cilindro entonces y de esa manera obtenemos el volumen y después eso lo convertimos a igual a este a biomasa entonces bueno no biomasa más bien en peso en peso seco de la madera entonces y por otro lado hay otros para el caso del material leñoso caído los métodos son más complejos entonces porque cuando uno va al campo lo que hace es trazar una línea y sobre esa línea va contando el número de fragmentos de trozos que están tirados en el campo y uno hace un conteo y con eso estima entonces cuál es el número de fragmentos o trozos de madera tirados en el piso y con eso entonces hay todo un enfoque metodológico para tratar de estimar cuál es ese volumen de madera que está en el piso y ya después de hacer haber hecho la estimación a nivel de árbol a nivel de tocón a nivel de árbol a nivel de árbol muerto en pie a nivel de un punto de muestreo de suelos entonces el siguiente procedimiento es hacer una inferencia estadística cómo llevamos cómo podemos obtener entonces ahora la cantidad de biomasa en términos de toneladas de carbono por hectárea para un tipo de ecosistema bueno ahí ya nos metemos ahora a un enfoque a un análisis estadístico en función del diseño de muestreo que tiene el inventario nacional forestal a nivel de todo el país y por bueno para cada uno de estos cinco reservorios hay un método estadístico específico que se implementa entonces de manera general y resumida este es el procedimiento para el cálculo de estos factores de emisión estamos hablando de que pues bueno son cinco reservorios son 19 transiciones ¿qué es una transición? sí por ejemplo de tierra forestal a la agricultura de pradera a asentamiento humano de asentamiento de agricultura a tierra forestal entonces hay 19 posibles transiciones hay cinco reservorios y hay 26 tipos de vegetación que estamos analizando entonces todo esto nos da una combinación de más de 600 factores de emisión que son los que César mencionaba entonces pues bueno todo este proceso implica un análisis y gestión de base de datos y todo esto implica un proceso estadístico muy fuerte bueno la parte estadística pues habían ahí nos apoyado y todo eso está programado en el software estadístico R para poder realizar esta replicabilidad de las estimaciones de estos factores de emisión de una manera transparente así que bueno la siguiente por favor así que bueno la anterior es toda esta ese procedimiento y esa serie de mejoras que uno ha hecho que se han hecho como parte de la sexta comunicación ya en términos del cálculo de emisiones y absorciones pues bueno igual todo lo que se hizo en el BUR todo esto se mejoró pero ahora estamos incluyendo pues nuevos reservorios para el cálculo de sus respectivas emisiones estamos obteniendo las emisiones tanto con áreas mapeadas como con áreas ajustadas ¿qué es un área ajustada? sí la que resulta del análisis de esa actitud temática y por otro lado estamos considerando pues las incertidumbres tanto de los mapas como de los factores de emisión y después esas incertidumbres que son los errores las estamos combinando y propagando utilizando tanto el método analítico como el método de simulación numérica el método de simulación numérica es el método de Monte Carlo y es el que la convención y es el que el IPCC recomienda que se utilice como método más adecuado la siguiente entonces el método de simulación numérica se escribe de manera muy esquemática pero en la práctica requiere también capacidades computacionales que como lo mencioné en América Latina solamente Chile y México lo han desarrollado y este enfoque de dato de actividad o factor de emisión y cálculo de emisiones se convierte entonces en todo un proceso grande por un lado para generar factores de emisión para generar los retos de actividad generar las incertidumbres de cada uno de ellos combinar estos posibles 400 factores de emisión por 3000 posibles combinaciones de transiciones de cambio y después de eso propagar las incertidumbres con métodos analíticos con métodos de simulación numérica y eso al final de cuentas nos da ahora sí el cálculo de las emisiones entonces de manera resumida esto es el enfoque que se está siguiendo la siguiente y pues bueno dos de las cosas importantes aquí fue incluir la incertidumbre de otra actividad y propagar las incertidumbres o propagar los errores utilizando métodos de simulación numérica la siguiente en resumen de toda esta revisión de todas estas observaciones que hemos tenido de el 1 de nivel de referencia de la IDE pues hemos logrado cubrir 6 de las 7 principales observaciones que se han hecho a lo largo de los últimos años y muy bueno con esto la siguiente por favor ha estado basado como se mencionó previamente en en primer lugar en las vías de buenas prácticas del IPCC orientaciones como tal de la Comisión Marco en una serie de artículos científicos y también con apoyo de un comité técnico asesor todo esto la siguiente por favor ha estado acompañado de más de 20 talleres que hemos tenido a lo largo del último año y medio